En el fondo sale Boston River, primeros minutos, el partido tiene intensidad, se divide en la tenencia de balón Boston River propone lo suyo también, primeros minutos interesantes, al menos con intenciones A veces que no llegan a lograr el objetivo de un juego rápido y claro, pero ya con algunas llegadas sobre los arcos La pelota que está sobre la mitad del terreno de juego, viene el equipo de Peñarol Ahora el sector izquierdo buscaba en la posición de Canovio, pero termina marcando Boston River Sacan la pelota sobre el sector derecho rápidamente, para que aparezca por allá Rubén Bentancur Bentancur que se mueve por todo el ataque del equipo de Boston River que juega más atrás ahora Inspira compañía sobre el sector derecho, Ismael Tejería, Tejería juega más atrás para Carlos Valdés Valdés, el hormiga, Valdés con la pelota, busca posición por el sector derecho Mueve la pelota el Boston ahora, viene Boston River, ya se instala en zona de ataque Toca y toca Boston River, juegan la pelota para Winston Fernández Fernández por derecha, toca la pelota pero el te termina, quitando rápidamente y lo hace muy bien ahora Peñarol Saliendo rápido con Torres, Facundo Torres, lo pone a correr a Giovanni Y viene Giovanni González, y viene Peñarol, viene Giovanni, le pegó el golero, el rebote, puede venir Y está Torres, gol, 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 de Peñarol, el canario goleador, Agustín Álvarez Martínez, recoge el rebote y rompe la red Lo pone en ventaja Peñarol, minuto dieciséis del primer tiempo A fondo, a fondo el carbonero, y el canario no perdona, gana Peñarol 1-0 Golazo de Cololó Todo nace en un cerro del número 7 de Boston River, Winston Fernández, juega corta la bola La recupera Peñarol, Facundo Torres, un pase sensacional, para que ponga primera, segunda, tercera, cuarta, quinta A fondo, y es el Giovanni González, notable en la tapada de Falcón Después aparece Carlos Valdés en acción, en vez de cerrar hacia afuera, cierra hacia adentro Algo inoportuno en cualquier manual de un zaguero El rechazo es jamás hacia el medio, esto lo condena a Valdés Y después aparece el canario, metido, allí con el olfato goleador Y la manda adentro, bueno para el canagol, 1-0, gana bien Peñarol Fútbol por Carve Cepelini con la pelota, toca para Jesús Trindade Trindade que vuelca el juego por izquierda para Garica Gelmajer Allí toca la pelota Peñarol, con paciencia Tranquilo el equipo brinegro que está ganando 1-0 Vuelca el juego sobre la zona central de la mitad del terreno de juego Para Jesús Trindade, este para Canovio Canovio rápidamente para Peñarol Se viene Peñarol, torre, golazo Gol Gol Golazo, golazo de Peñarol, torres, torres Muy buena movilidad, muy buena dinámica Toqueteo de pelota Que terminó Facundo La joyita también que tiene Peñarol en ofensiva La pone arriba Inatajable para Gonzalo Falcone En el minuto 25 Peñarol 2 Boston River 0 Golazo De Cololó Que buena jugada de Peñarol Aparece Trindade Aparece Canovio con ese pase para Piquerez Que proyecta por el costado izquierdo Y el pase es una asistencia Es una perfecta asistencia para Facundo Torres otra vez Se lo debe venir Piquerez Levanta la cabeza, pisa el área Se la pasa No tiene ni que pararla La acaricia Realmente Facundo Torres el número 10 Sensacional gol del carbonero Otra vez aparece el número 10 Aparece Facundo Torres Ya debería cambiarse el apellido, ¿no? Ya no es Torres Directamente es un castillo Fútbol por Carve Dieciocho horas, cuarenta y nueve minutos En toda la República Oriental de Uruguay Hay tiro de esquina para Boston River Golpe de cabeza Gol Gol de Boston River Agustín Nadruz Agustín Nadruz Apareció en el corazón del área Golpe de cabeza Fuerte, claro Sobre el arco de Dawson Que cuando fue por el balón La pelota estaba en las piolas No pudo En esta Dawson No marcó bien Peñarón En el juego aéreo Buen centro, ¿eh? De Winston Fernández Conecta el golpe de cabeza Agustín Nadruz El ex Peñarón Descuenta sobre la hora En el cierre del primer tiempo Se pone en partido el Boston Gana Peñarón Pero ahora 2 a 1 Golazo De Cololó El 90% de este gol Es la pegada de Winston Fernández El número 7 Esa rosca y esa parábola De la bola que se va Entre que se cierra Y se va abriendo Esto complica siempre Los arqueros Complica a los zagueros Y después El mérito de Agustín Nadruz Es indudable Hay un quede defensivo de Peñarón Alguien pierde la referencia Del número 5 Quizás también haya una Floja reacción de Kevin Dawson Pero me parece que es en segunda distancia El primer cerro Es quien lo pierde El atinado cabezazo Del número 5 De Boston River Y el partido queda abierto Ahora hay solamente Un gol de diferencia Fútbol por Carve Busca recuperarse rápidamente Para estar al 100% Viene por la pelota Facundo Torres Juega de primera atrás No lo hace bien Recupera Facundo la bandeira Allí el ex nacional Que va en zona de ataque Para Boston River Sale Dawson Sale bien Se queda con la pelota Este goleiro La pelota en movimiento Los jugadores en movimiento Y vos Donde estés mirando el partido También en movimiento La pasión por el fútbol Te mueve Rexona Te protege Viene Boston River Puede estar el empate Y está gol 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 De Boston River Rubén Bentancur Rubén Bentancur Noche de goleadores Noche de que no te perdonan No te perdonan Salió mal Peñarol Regaló la pelota Y allí un centro medido Un pase de gol Para que llegue el goleador Rubén Bentancur Para mandar la pelota al fondo de la red Y a los diez minutos del segundo tiempo Empata el Boston Están dos a dos Peñarol y Boston River Golazo de Cololó Otro error defensivo de Peñarol Aparece Formiliano Un pase muy corto Muy corto El pase La recuperación de Boston River La asistencia Para un hombre que entró muy bien Es el número once Facundo Rodríguez Notable Con su pierna zurda Gran asistencia Para Rubén Bentancur Que bien que colocó el cuerpo Que bien que colocó el pie Y puso el dos a dos Bueno Ahora es justicia Porque en realidad Boston River Empezó a hacer muy bien las cosas En el segundo tiempo Notable el ingreso De Facundo Rodríguez Fútbol por Carve Va a venir Cristian Oliveira En el equipo de Peñarol Hay tiro libre para el equipo Brinegro Que va El centro Penal 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 para Peñarol Penal 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 Para Peñarol Y hay una tarjeta Por el nombre de Boston River Enseguida No dudó Ferreira No dudó Ferreira Marcó rápidamente el penal Contra Gary Cajelmacher Allí La tarjeta amarilla Para Freitas Sí, sí, sí Es penalazo Es penalazo Pero es No se puede discutir Es más Es amarilla Por lo grosero Del agarrón De la falta Del número 15 De Boston River Vemos de Repa Además el centro De Trindade Lo agarra De la camiseta Pero directamente Para quedarse Con la camiseta Se regaló Se regaló el marcador De Boston River Rápidamente Voy con Amarilla Amarilla para Nicolás Freitas En la jugada del penal Tarjeta Tienen Nadruz Seppellini El golero de Boston River Gonzalo Falcone Que algo ahora denuncia Sale debajo del arco Como diciendo Mirá donde puso la pelota El árbitro se molesta Ferreira Y le va a sacar La tarjeta amarilla Que van a confirmar Ya los compañeros El penal para Peñarol Señoras, señores Vamos a ver Qué pasa con esto Va a ir Seppellini Seppellini Tiró Gol De Peñarol Pablo Seppellini Remate A la izquierda Del golero Falcone Que intentó Ir por la pelota Pero no pudo llegar Termina La pelota Llegando a la fiola Llegando al fondo De la red Dando tranquilidad Y otra vez Lo pone en ventaja Peñarol Pasa a ganar El carburero Peñarol 3 Boston River 2 Golazo De Cololó Ligeramente Muy cerca del cuerpo De Falcone El remate Se tira Falcone Entendiendo que el balón Iba a ir para ahí A su sector izquierdo Pero fue muy rematado Sobre todo con la fuerza necesaria Para que aún tocándola El portero de Boston River No pudiera llegar Pone el tercer gol Peñarol Es un partido muy entretenido Ya tiene 5 goles A esta altura Y llega en un momento Que era una pesadilla Para Peñarol Quien lo despierta Peñarol Es Nicolás Freitas Con un penal Que se vio Hasta por la radio Fútbol por Carve Tiro de esquina Para Peñarol Señoras Señores Tenemos casi 40 minutos Del segundo tiempo Viene el carbonero Va El centro Sale el golero Golpes de puño Sigue Peñarol En su ataque Le queda otra vez El equipo de Peñarol Venía por la pelota Cristiano Oliveira Se mete en el área Viene Oliveira Mando el pase atrás Y justito En el rebote Le pegó Gol Gol Le peñarol Le peñarol Le peñarol El canario El canario goleador Apareció Donde más le gusta Recogió el rebote Agustín Álvarez Martínez Y no perdonó En el minuto 40 Pone Dos de ventaja Quiere liquidar Los Peñarol Quiere un final Feliz y tranquilo En su casa Cuando no Cuando no El canario Y sus goles Golazo De Cololo Y está claramente En su mejor momento Una jugada que vino Por el costado izquierdo Donde aparece Ese pelini Notable Cristiano Oliveira Como se mete En el área Descarga Un pésimo partido De Valdés Si algo le faltaba A Valdés Es otra vez Asistir mal En este gol Ya le pasó En alguno Segundo gol Increíble Donde Valdés Se la pasa Prácticamente Al canario Álvarez Martínez Notable El gesto técnico Pecho primero Zurda después Y aparece Otra vez Para cerrar este juego El canagol Fútbol Por Carve Hay tiro libre Para el equipo De Peñarol Se demora El tiro libre Peñarol No quiere complicaciones Va a hacer rodar La pelota Allí el tiempo También No manda la pelota Al área Le queda Cristiano Oliveira Que entró bien También en el partido Que fue terminante En el equipo Carbonero Allí la pierde La vuelve a recuperar Oliveira Toca la pelota Para Jesús Trindade Ataca Peñarol Que gana Cuatro tantos contra dos En el campeón del siglo Frente a Boston River Toca Arbe Usted no se mueva Porque pegadito A este partido Nos vamos a la blanqueada Viene Peñarol Puede estar Le pegó Gol Gol Trindade Gol Gol De Peñarol Jesús Trindade Remate bajo Potente Contra el palo Inatajable Para Gonzalo Falcón Falcón Que se estiró Pero no llegó En el minuto Noventa y dos De juego En el segundo minuto De edición Jesús Trindade Aparece con gol Baja en la cortina Aumenta la diferencia Para Peñarol Que va a ganar Golazo De Cololo Muy bien Trindade Porque toma posesión De la bola La mortigua La acomoda Le queda Le queda ese pasito Para rematar Y luego hace muy bien El palo derecho De Falcón Si a mí me preguntan Por el símbolo Del Peñarol De la Riera Ese cambio Que ha tenido Bueno aparece Jesús Trindade Sin lugar a dudas Porque además Asiste a sus compañeros Marca Quita Y también remata Notable Este quinto gol De Peñarol Apareció entonces El número 21 Para estar crucificando A Boston River Jesús Trindade Fútbol Por Carve De Peñarol De Peñarol Gracias por ver el video.